Muchas gracias, presidenta. Gracias, señor Cayo. Muy de acuerdo con la inmensa mayor parte de lo que nos ha expuesto. Muchas gracias por estar aquí también como comunidad educativa para confirmar una vez más la importancia que tiene la comunidad educativa a la hora no solamente de informarnos y de formarnos, sino de participar en un proceso tan importante como es elaborar una ley, en este caso una ley educativa. En la que no pueden faltar y se nos tiene que recordar no solo los cumplimientos, sino también la necesidad de que en todo momento estén de forma prioritaria los derechos fundamentales de la ciudadanía. Efectivamente, en el siglo XXI no cabe o no debería caber que no existiera ya una ley de educación inclusiva en todos sus niveles, absolutamente en todos sus niveles. Consideramos efectivamente que los centros de educación especial, por tanto, deben desaparecer y convertirse en centros de recursos. Trasladar todos esos recursos a los centros ordinarios para que se pueda llevar a cabo esa educación inclusiva de forma efectiva. Para ello hace falta, sin duda, inversión, además de trasladar esos recursos que están ahí, que ya existen. Eso no es tan complicado, ese proceso no es tan complicado y hay comunidades autónomas que lo han llevado a cabo. Además de eso, hace falta una inversión adecuada, valorando a la educación y a la ciudadanía como merece, a nuestros niños y a nuestras niñas y a nuestros chicos y chicas. Por tanto, los recortes no deberían caber en este sentido. Por otra parte, es importante la formación del profesorado, como muy bien ha remarcado. Es necesario que las personas que están en contacto con nuestro alumnado tengan la formación y la preparación adecuada para la diversidad general que existe en nuestra sociedad, entre la que se encuentra la diversidad funcional de todos los tipos. Para ello, me gustaría preguntarle qué tipo, aunque sean unas pinceladas de características, considera que debería tener o que se debería remarcar en un profesorado que atienda adecuadamente a la diversidad, tanto en la formación inicial como en la formación permanente, pero no solo en el profesorado, sino en todas las figuras profesionales que intervienen en el proceso educativo, porque todas y cada una de ellas forman parte de ese proceso de forma esencial y muy especialmente en aquellas alumnas y alumnos que tienen unas necesidades muy particulares y que es muy importante conocer para que puedan avanzar adecuadamente. Y, por último, aunque sea con los recursos limitados que estamos teniendo y hemos tenido hasta ahora en educación, es cierto que cuando se intenta implementar algún tipo de inclusión, la que se pueda llevar a cabo ahora en una aula ordinaria, te das cuenta no solo de los beneficios que conlleva para ese niño o esa niña, sino también para el resto de los compañeros y compañeras. Me gustaría, si es posible, que pudiera explicar de qué manera afecta de forma absolutamente positiva a todo el alumnado este hecho. Muchas gracias.